Ahora, invitamos al escenario a Mario Castaño, director técnico de Sintel. El ingeniero Castaño nos expondrá los detalles del último estudio realizado por Sintel, que da cuenta del comportamiento del nuevo consumidor del país, con su conferencia, Conociendo al consumidor digital en Colombia. Demos con un fuerte aplauso la bienvenida al señor Mario Castaño. Muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días a todos ustedes. Como ustedes bien saben, Sintel, que es el centro de desarrollo tecnológico de las TIC del país, de manera continua realiza análisis, estudios, proyectos, para fomentar todo lo que hemos estado desarrollando en la presentación del ministro, que es esta apropiación, esa incorporación de las TIC en nuestro país y en nuestra región. De alguna manera, y como resultado de lo que el año pasado estuvimos trabajando, que le presentamos al presidente Santos, que se denominaba, o que se denomina en su momento, el manifiesto de transformación digital, quisimos profundizar en uno de los diversos aspectos que se resaltaron en ese proyecto, en ese trabajo, que es el componente del individuo digital. Para recordar brevemente, porque voy a hacer la conferencia un poco más corta de los 45 minutos, la voy a hacer en 30 minutos, se detectaron nueve elementos claves, algunos de los cuales el ministro acaba de una manera bastante destacada de desarrollar, que tienen que ver con estas estrategias, este trabajo conjunto que tenemos que tener para poder sacar adelante esta transformación digital del país. Entonces, ahí trabajamos, se presentaron componentes como el Estado, como ejemplo, la industria de la TIC más simbiótica, ser digital de la Junta Directiva, el Estado como promotor. Si ustedes trabajan en la parte de marketing de las empresas, deben estar felices, porque estamos viviendo tantos cambios en lo que es la expectativa de los clientes, que de alguna manera lo que hay es trabajo. Hay trabajo porque continuamente estamos revisando o nos llegan informaciones o estadísticas como la que ustedes están viendo. Por ejemplo, cómo han venido cambiando los gastos del consumidor. Y cuando uno recibe la información, básicamente son fuentes provenientes de análisis, estudios, desde la mayoría de Estados Unidos, donde se introduce el concepto de los millennials. Entonces, uno se da cuenta, por ejemplo, se encuentra con elementos como que, por ejemplo, los restaurantes han venido creciendo rápidamente en la participación. La gente más joven prefiere salir a estar en casa. Cuando yo hablo de esos temas con mis sobrinos y con mis hijos, pues me miran con una cara, como diciendo, pero esto es evidente, ¿no? O sea, que es lo nuevo. Porque, papá, ¿por qué estás haciendo un estudio como del consumidor? Por eso, inclusive, lo puse entre paréntesis. Porque para ellos es natural. Si uno está en las labores de marketing de una empresa, pues obviamente intentar entender estas minucias, pues es la clave del éxito. Al final, les voy a presentar unas frases que andan dando vueltas por LinkedIn, en donde se relaciona el tema de la transformación digital y los efectos en la empresa. Pues vemos, obviamente, que costumbres que antes no teníamos por nuestra edad, para los más jóvenes posiblemente es algo natural. Obviamente, y esas costumbres también nos bombardean. Este es un, ayer mismo estaba circulando por LinkedIn también, lo que los milenials están dejando de consumir. Y hemos estado trabajando nosotros este año, estos últimos dos o tres años, el tema de transformación digital, que obviamente tiene que estar centrada en los clientes, en el talento, y empezará a salir una lista, ¿no? Ahí, en Estados Unidos, se está dejando de consumir cerveza. Es más, se está dejando de consumir hasta servilletas. Se está dejando de consumir el golf, inclusive el jabón. ¿Por qué? Porque las personas van cambiando su comportamiento. ¿Qué tanto es influenciado por la tecnología y por las comunicaciones? Bastante. ¿Qué tanto nos va a afectar a nosotros como empresarios? ¿Y qué es el objeto de esta presentación? ¿Cómo estos consumidores se van a relacionar conmigo? Entonces, también tengo que entenderlo, ¿no? Tengo que saber qué efectos tiene el hecho que las cadenas en Estados Unidos, por ejemplo, Macy's y otras, están también en situación muy difícil, porque la gente está comprando cada vez más en Internet, que la gente compra menos diamantes porque se casa menos, o que la gente está dejando ir a los gimnasios y prefiere ir running. Bien, esto es lo que nosotros en Cintel hemos querido empezar a trabajar con mayor profundidad, entender esos cambios de comportamiento del consumidor y, obviamente, para ir su interrelación con el mundo TIC. Y ese es el resultado de un trabajo que, de alguna manera, se contextualiza en esos tres componentes, que si ustedes recuerdan un poco también el año pasado cuando presentábamos nuestro modelo de transformación digital, nuestro modelo de madurez de transformación digital, en las empresas del sector real, algo alcanzamos a hablar de estos componentes que en el World Economic Forum empezaron a desarrollarse. Entonces, para poder hacer este análisis, empezar a entender más en Colombia lo que está pasando con este consumidor, este paréntesis digital, pues, obviamente, uno tiene que revisar como las tres tendencias fundamentales que están cambiando estos modelos de consumo. El primero es que desde hace ya algún tiempo, sobre todo, en estas generaciones nuevas, la gente no está solamente pensando en ir a comprar un producto, sino quiere ir a vivir, entre comillas, una experiencia. Y la estrategia de la experiencia, el concepto de experiencia es muy importante. Si ustedes recuerdan, de pronto algunos años nos han estado acompañando en algunos, en el año pasado y en otros eventos nuestros, el segundo componente de ese modelo de transformación digital es el componente de cómo me relaciono con los clientes, cómo genero mis productos y servicios. Hoy es muy importante el concepto de experiencia. Yo tengo que ofrecer una experiencia, yo no ofrezco un producto o un servicio. Recientemente, inclusive en los temas más básicos, mi medicina prepagada está cambiando la experiencia que tengo con ellos, han hecho una inversión significativa en cambiar la manera de relacionarme, qué es lo que yo como usuario estoy percibiendo cuando asisto a una consulta. Después me preguntan cómo fue la consulta. Es para el sistema de salud totalmente nuevo. Inclusive mañana, en el lanzamiento de nuestro Innovation Hub, vamos a presentar el caso de la empresa de TI que está ayudando en ese proceso de cambio de la experiencia a esta empresa de medicina prepagada. Otro tema que tiene que ver, de alguna manera el ministro también lo mencionó, tiene que ver con la hiperpersonalización. Si antes nos sentíamos como clientes los más importantes en cada compra, en cada caso, en cada transacción, ahora sí que es verdad. Queremos ser los únicos que nos presenten, que nos vendan, que nos ofrezcan, que nos atiendan como si fuéramos los más máses de siempre. Y por lo tanto, queremos hiperpersonalización. Pero digamos, en ese estudio del World Economic Forum, obviamente manifiestan, es que la gente sí quiere eso, pero también tiene, digamos, una cierta resistencia a entregar información por el tema, de alguna manera el ministro también lo presentó ahora, de la privacidad y cómo se va a manejar la información privada. Vamos a ver ahora en Colombia qué está pensando la gente frente a ese tema. Y un punto muy importante y es que, y lo vemos continuamente, que hemos evolucionado del concepto que yo tengo que comprar al concepto que tengo que acceder. Y ese es un cambio muy importante. Está correlacionado, por ejemplo, con lo que le acabé de mostrar antes y es que decía que en Estados Unidos la tasa de compra de vivienda ha bajado. Porque, digamos, las personas prefieren alquilar, no necesariamente el concepto de comprar. Entonces, en el marco de esas tres grandes tendencias de lo que es ese consumidor nuevo, pues hemos realizado nosotros un trabajo que, digamos, complementa lo que el centro ha venido haciendo en el tema de transformación digital. Para recordarles rápidamente, el centro trabaja apoyando a las empresas, por ejemplo, en los temas de estrategia, de innovación, en lo que es entender, a través de nuestro Innovation Hub, los casos de aplicación, y es cómo, qué significa para mí una tecnología. ¿Cuál es? Analítica, inteligencia artificial, cloud y demás. Siempre recordando que los ecosistemas, tanto, digamos, reales, las cadenas del sector real, como las cadenas virtuales o digitales, son las que yo tengo que tener siempre en vigilancia. Como estamos centrado en los clientes y aprovechando que estamos celebrando 20 años de algo que hicimos en Cintel, en un congreso, ¿quién estuvo en el año 97 en el congreso Andicom? ¿Alguien estuvo? ¿Quién? Ah, hola. Mira, el Pilar, sí. ¿Quién más? Oh. Ah. Pues, ese año que hicimos, presentamos el primer estudio sectorial económico del sector. Estamos cumpliendo 20 años de ese evento de que el centro como, perdón, que Cintel como centro de sector tecnológico presentó ese estudio y que luego hicimos varios proyectos de análisis de sector, de demanda, inclusive en el 2006, estamos, nos vinculamos a una red mundial de centros donde desarrollamos el proyecto World Internet Project. Esta encuesta que hicimos ahora es parte de ese ejercicio que estamos haciendo en el 2006. Y estamos lanzando, yo quería traer esto también porque no lo presentamos tan específicamente y es que viernes, aparte del lanzamiento del Club de Seattle, vamos a lanzar los primeros resultados del Estudio Nacional de Tecnologías de la Información que estamos haciendo en la unión con la Universidad Católica de Chile y otras entidades en la Alianza del Pacífico. Entonces, el centro, obviamente, en su función de ayudar a entender ese comportamiento, pues, realiza este estudio que, como les digo, va a ser referencia también a nivel internacional porque se complementa con los demás centros que realizamos el World Internet Project. Recordar entonces que voy a avanzar más rápido porque el ministro de alguna manera nos presentó el estudio hoy que es mucho más, tiene mejor muestra que el nuestro, inclusive el nuestro tiene una muestra de que es alrededor de 650 encuestas en Colombia que nos da un error del 5% pero que nos ayuda a empezar a precisar lo que nosotros necesitamos desde el punto de vista del sector real que es entender mejor ese consumidor digital. o ese consumidor como tal. Entonces, el dato nos coincide. 64% de los colombianos estamos accediendo a Internet. Sorprende, obviamente, que todavía nos hace falta trabajar en apropiación pero no nos sorprende. Tenemos como reto todavía el tema de hacerles entender al 36% que no lo utiliza porque no lo sabe utilizar o porque es costoso o porque no es útil. Realmente, que no es así como funciona en el mundo moderno pero que de alguna manera también nos lleva a la realidad que de ese 84% perdón, de ese 36% que no lo usa el 84% tiene más de 38 años y gana menos de un millón al mes. Cuando nosotros trabajamos con empresas del sector real ese punto se ha convertido como el más importante. Como ustedes me están hablando a mí y dicen ustedes me están hablando de transformación digital pero ustedes realmente no están entendiendo que posiblemente mis clientes no son no están tan movidos hacia la parte digital. Las estadísticas que estamos teniendo y que seguramente mañana el ministro nos va a presentar con mayor detalle demuestran que sí, tenemos un gran trabajo por hacer en ese 36% pero que ya tenemos una muy buena base. Esta es una encuesta nacional y por lo tanto si ustedes miran la parte solamente de las ciudades van a encontrar realmente que la penetración es mucho mayor. sin embargo y no es sorpresa estamos encontrando que pues las estadísticas nos dan el poder de compra que tenemos es bastante bajo en Colombia realmente las estadísticas hacen que como ustedes ven ahí la mayoría de la gente en Colombia está entre 1 y 3 millones de pesos mensuales de ingreso eso obviamente cuando uno diseña una estrategia comercial pues tiene un efecto. Este tema de que no nos sorprende la mayoría se conecta a través del celular pero todavía sigue siendo conectarse desde la casa como el principal alternativa de conexión que se tiene. Algo interesante aquí y también digamos que quería que digamos demuestra el éxito de una política de Wi-Fi pública es que el 49% ya manifiesta que de manera continua accede de estas Wi-Fi públicas no necesariamente no tenemos el dato si es un punto específico de la iniciativa del ministerio pero en general es una alternativa que se está utilizando bastante pero adicionalmente hay un dato también de interés que les quiero llamar la atención y es que el 30% de estas personas que se conectan utilizan datos compartidos eso para las empresas de telecomunicaciones yo creo que es de interés también porque demuestra que si antes hablábamos de por favor regálenme un minuto ahora le estamos diciendo regálenme un megabyte regálenme un giga pero regálenme algunos kilobytes ese es un dato interesante y también pues demuestra que hay trabajo por hacer en el tema del acceso a planes de datos amplios porque todavía tenemos unos planes de datos que pues posiblemente no sean lo suficientemente amplios para lo que se requiere por ejemplo ustedes saben que acceder a un video a través de datos puede generar un consumo alrededor de unos 300 400 megas por en un proyecto de un minuto de una hora y los planes de datos que tenemos en Colombia todavía siguen siendo no tan amplios planes de 8 gigas planes de 4 gigas obviamente se consumen de una manera rápida aquí es importante seguir trabajando y hago un paréntesis también en lograr que esa infraestructura que veíamos el manifiesto esté lista y como ustedes saben el reto es continuar ampliando el acceso todavía a estas infraestructuras y que la inversión se pueda seguir haciendo de una manera efectiva seguimos tenemos que seguir trabajando para que ese otro 36% se conecte a banda ancha en el elemento yo quería trabajar ahora dos o tres slides porque son muchas más los resultados que tenemos pero no es el momento ustedes como como les hemos dicho nos pueden contactar ahora aquí durante el evento en nuestra sala VIP para charlar de estos temas pero también en nuestra página web en el correo electrónico es importante manejar el tema de la confianza y luego voy a mostrarles un par de resultados relacionados con el tema de confianza porque de alguna manera es lo que me permite tener como empresario la claridad de cómo me relaciono con ese cliente es importante encontrar también de alguna manera tiene que ver con nosotros como padres responsables que ya el 32% de la gente está cayendo en páginas pornográficas y recibe virus yo creo que es un ejercicio que reitera la importancia de nosotros tener una estrategia responsable también desde el punto de vista de ofrecer nuestra información a través de no utilizar estrategias de publicidad amarradas de este estilo yo creo que es un tema muy importante y ya el ministro creo que presentó su estrategia al respecto sin embargo para ustedes como empresarios que se están relacionando con los potenciales clientes el 51% de la población considera que la información en internet es confiable es como la mitad hay otros datos pero es interesante también entender que la gente entiende cada vez más que que aceptan que la privacidad que hay en internet no es tan alta pero también lo acepta y eso para nosotros es clave porque cuando ustedes publicitan algo a través de los de aplicaciones o de páginas web de alguna manera empiezan a trabajar el concepto que de credibilidad de la oferta de valor que están teniendo no quisimos pasar por alto el tema de la privacidad porque yo creo que es en el fondo la parte más importante en este momento el relacionamiento vía internet y también vemos como por ejemplo que las personas en Colombia en promedio en la mitad se sienten seguros que pueden controlar la información y la privacidad esto lo traigo a colación acuérdense el segundo punto que tiene que ver con la hiperpersonalización de los productos y servicios y es que yo entiendo que para que me atiendan bien yo también tengo que dar información obviamente pues aquí hay una cantidad de retos desde el punto de vista estratégicos y normativos sin embargo es bien importante que veamos que la gente en Colombia ha avanzado muchísimo también en ese empoderamiento ya creo que es muy importante aquí también el trabajo que ha hecho el Mintic frente al tema de que ellos pueden tener herramientas para controlar esa información para nosotros es muy clave que la gente entienda que es normal compartir información que es normal exigir manejo de esa información con seguridad que le estoy dando a esa empresa aquí en Colombia pues ustedes saben que hay una normativa bastante estricta en ese sentido pero yo creo que de alguna manera también nos permite como empresarios ser más confiados y que podemos realmente tener éxito cuando hagamos marketing online esto no es nuevo realmente la aplicación o el mecanismo de uso que más digamos prevalece en nuestro país es el chat estrategias alrededor de esto pues se han venido realizando obviamente también ya se utiliza mucha comunicación comunicación a través de aplicaciones como tal y el uso de redes sociales sigue siendo este dato siendo nuestro pero lo quisiera traer porque este estudio que se dio también hace poco también da más o menos las mismas cifras que el que tenemos nosotros entonces el uso de redes sociales sigue siendo la principal digamos la principal carga de lo que la gente está haciendo inclusive por encima del chat el tema de buscar información de una manera alta es básicamente es clave 91% de las personas están trabajando buscando noticias pero ya el 69% inclusive está muy metido en el tema de información de viajes mañana tenemos track sobre tic y utilismo por eso porque creemos que es un sector muy importante al cual se le está apostando en Colombia bastante y definitivamente es uno de los sectores que ha sido más transformado por esta dinámica de la digitalización y obviamente el 70% de alguna manera está dedicada a la búsqueda participa o busca consulta información de una manera continua aquí las estadísticas cuando ustedes vean el estudio ya más detallado que va a ser publicado van a encontrar que la periodicidad que le estoy dando no significa que el 70% de la gente continuamente esté buscando información de salud sino que de alguna manera lo hace de manera esporádica o con un tipo de frecuencia superior a la mensual frente al tema de información para la parte académica es para nosotros digamos es un poco que es un tema que es un tema que es un tema que tiene que llamar a reflexión pero también hay un buen hay un dato que yo creo que es de interés para las personas del ministerio que el 79% de las personas que nos contestaron esa encuesta ya está buscando de manera esporádica o de alguna frecuencia superior a un mes información de los servicios del estado online yo creo que es un éxito para todos nosotros que esta posibilidad de acceder a la información del estado tenga ya ese nivel de apropiación estamos hablando casi del 80% cuando estaba con mi hija en el en el media fest que esa foto la tomé ahí hace 15 días pues esta estadística tiene ya sentido porque para ellos para esa juventud el que lo que es clave es el concepto de youtuber donde son famosos porque escuchan digamos trabajan los temas de música videos y juegos en línea y estas son las estadísticas que tenemos respecto nosotros respecto al uso de esas aplicaciones o en general de esas actividades el 88% aproximadamente está en el tema de la música y los videos los juegos en línea en Colombia 58% todavía digamos no tiene la penetración de otras actividades sin embargo se entenderán que esta encuesta es nacional y por lo tanto seguramente cuando la ciudad analiza más la diferencia entre lo que es el concepto de ciudades el concepto de uso rural pues va a ser bastante más concentrado hacia la parte de las ciudades el frente al tema de relacionamiento encontramos que prácticamente en Colombia pues nadie nos contestó que está muy metido en el tema de sitios para buscar pareja y tipo de comportamientos que como ustedes saben con las dinámicas actuales son bien importantes digamos pero lo que nos han contestado es bastante bajo no apuesten en línea ahora yo creo que el tema de las apuestas en línea va a crecer que recientemente ya empezaron a trabajar perdón ya se empezó a dar la norma para uso en Colombia de apuestas como tal y hay algunas bueno aquí en Colombia estamos más acostumbrados de estar en la calle y en los bares en este tema pero ya tenemos claramente una tendencia a comparar precios basados en lo que encontramos en la red y para nosotros el 44% lo que nos dio a nosotros en este estudio es que el 44% ya ha realizado por lo menos compras en el último año a través de internet de alguna manera en las presentaciones que ustedes seguramente han visto de otros datos de otros países pues han hablado mucho de esa tendencia a que aunque yo posiblemente no haga la compra online pues si busque la referencia y la descripción del producto antes de ir a comprar es cierto ya tenemos un dato en Colombia significativo y por lo tanto dentro de las estrategias de las empresas tiene que estar claramente establecido que aunque finalmente mi punto de venta no sea necesariamente una venta virtual a través de alguna aplicación o internet realmente mi cliente potencial si va a estar buscando la información la característica la calificación a través de un proceso en línea yo creo que esto nos da ya digamos un mensaje al sector real que ya estamos adquiriendo una escala que posiblemente hace un tiempo no estaba tan fácil digamos vender entre comillas a este sector que todavía veía que la gente en Colombia no lo utilizaba obviamente hay casos extremos otra vez que es la norma por ejemplo en ciertos segmentos donde yo lo veo constantemente cuando alguien va a comprar algo lo primero que hace es buscar en Amazon y con base en eso toma la decisión de compra a mi me pasa todos los días yo para mi club de años quiero es eso y eso no es lo que está aquí en Bogotá Barranquilla o Medellín es lo que está digamos en el mercado internacional y cada vez más con Alibaba con Amos y con este tipo de soluciones mercado libre y demás pues va a ser más normal entonces ya estamos con la suficiente madurez para generar una estrategia online fuerte y yo creo que es un mensaje bien importante para las industrias como tales el 44% ya está haciendo reservas de viajes online el 43% está trabajando interactuando con su servicio bancario y como obviamente aquí siempre tenemos el concepto entre comillas de uberización de los servicios pues quisimos preguntar ¿qué tanto están ustedes utilizando aplicaciones para algo que en Bogotá es un reto y en la movilización el 50% ya nos contesta que están utilizando aplicaciones para pedir servicios de transporte que adicionalmente pues revisa información de movilidad a través de aplicaciones también entonces el 50% de la población en Colombia pensando en cómo optimizar su movilización yo creo que es un mensaje bien importante para para el gobierno que de manera institucional está buscando promover que sean exitosas ese tipo de aplicaciones ya para terminar este overview muy rápido esta presentación muy somera de lo que estamos analizando del consumidor encontramos que el 6% ya está utilizando aplicaciones para hacer las compras de lo que es digamos los alimentos y digamos limpieza y temas así obviamente hay mucho para trabajar pero en Colombia si esa tendencia que tenemos esa posibilidad que tenemos de poder pedir a domicilio pues ya con las aplicaciones está bastante disparado el 30% de las personas ya está utilizando aplicaciones para pedir a domicilio sus alimentos eso es ya coherente por ejemplo con esa estadística que a comienzo de la presentación les di de los milenials en Estados Unidos cuando estamos hablando de transformación digital entonces empieza a aparecer como muchas ideas y digamos propuestas de una cantidad de analistas ustedes los que están en el Ingen creo que han visto recientemente estas frases pero eso no la puedo referenciar porque no tengo ni idea quién fue el que la elaboró pero está circulando ya hace un buen rato yo creo que resume de alguna manera la situación de cómo tenemos nosotros que entender y precisar el tema de transformación digital en mi empresa y para quién es definitivamente para ustedes ya tienen la oportunidad de leerlo si no estamos focalizados en los clientes y no los entendemos pues vamos a tener serios problemas de supervivencia no por tanto por la tecnología entender la tecnología es muy importante pero es más importante seguir entendiendo cómo se comporta ese consumidor colombiano consumidor que también tiene un comportamiento que no es lineal el hecho de que si hace un tiempo no consumía así no significa que no va a consumir en el próximo futuro cambia muy rápidamente por eso como les comentaba al principio es fundamental tener un muy buen departamento de marketing tener muy buenos estudios nosotros estamos aquí en el sector yo creo que muy felices muy contentos con todos los logros digamos los resultados del observatorio que está presentando el ministerio con el estudio que nos está presentando hoy porque es complejo entender ese comportamiento en Colombia sobre todo en esa transición en las iniciativas del ministerio me parecen de un valor altísimo porque nos va a ayudar a todos a nosotros a entender realmente cómo está comprando ese consumidor bueno otras cosas también pero es muy importante para las pymes aquí creo a Riviere entender con esa información realmente cómo tengo que definir mis estrategias pero siempre centradas en el consumidor yo creo que ese es el mensaje más importante de la transformación digital es el mensaje que queremos dar este año el concepto de transformación digital el año pasado nos dedicamos a unos temas más estratégicos de algunos sectores pero este año si usted ve en la agenda está muy orientada para que entendamos esos requerimientos de los consumidores y este último slide me lo pidió el conductor del Cabify empresarial que utilizamos en Sintel estaba hablando con él la vez pasada creo que iba para el ministerio a una reunión entonces lo paró la policía en Bogotá entonces pues tenemos un servicio empresarial que es un servicio totalmente legal y entonces le pidieron que le mostrara que por favor la lista en la cual Sintel aparecía digamos como ha escrito oficialmente a a las empresas por las cuales Cabify puede trabajar entonces el conductor se bajó y sacó esa caja y empezó a buscar Sintel entre las múltiples ellos tienen como 5 mil empresas ahí no sé cuántas 2 mil empresas para mostrarle al policía de tránsito que Sintel estaba y que por lo tanto era un servicio legal entonces cuando él me comentó le pregunté que por qué definitivamente no se había podido avanzar en esto y que nosotros trabajamos en sistema de tecnología me pidió un favor es por esta situación porque tenemos que avanzar también para que esto que estamos digamos moviendo nosotros como sector que queremos estar divulgando como instituciones especial realidad necesitamos seguir fortaleciendo estas normas necesitamos seguir agilizando estas quitando esas barreras para que todo lo que nosotros estamos trabajando y que lo que estamos presentando a las empresas como oportunidades sea realidad ojalá logremos convencer no está el ministro ni los viceministros pero aquí hay algunos delegados del ministerio para que conjuntamente con el ministerio de transporte les permitan a las empresas de transporte especial poder tener esto en formato electrónico y no en una gran cantidad de papel yo con eso cumplo la solicitud que me hizo mi conductor de Cabify yo creo que es bien importante tenemos que dar el ejemplo y el ejemplo se da también en esos temas así como pequeños pero que realmente tienen un gran impacto el mensaje entonces para nosotros para todo el sector es que nos tenemos que reinventar para el sector real tiene que aprender a entender mejor este consumidor que está cambiando que los datos de Estados Unidos nos sirven de referencia pero o de Europa pero no solo de los de Colombia que seguimos tenemos que seguir trabajando en entender cómo está comprando nuestra generación en algunos casos muy parecidos a ellos en otros casos nosotros no en nuestros países no tenemos la situación como la que hemos visto en los proyectos sociales estamos trabajando pero de alguna manera lo que sí es claro el mensaje si no somos centrados en estos procesos de transformación digital en estos nuevos requerimientos de nuestros clientes nos vamos a estar en problemas de sostenibilidad y no le podemos echar la culpa a la analítica o al cloud o a la seguridad de la información o a la integración de la información la culpa es de nosotros si no nos damos cuenta de dónde están nuestros clientes y cómo están comprando actualmente entonces muchas gracias por la atención a esta breve presentación los invito a que los contacten para continuar avanzando en esos temas tanto en la sala VIP como a través de los puntos de contacto de internet que tenemos correo electrónico y demás muchísimas gracias gracias señor Castaño por su intervención gracias